¿Te imaginas una piel sin acné, sin manchas, sin flacidez y joven por mucho más tiempo? Incluso sin una buena genética. Es posible. Y aquí te cuento cómo. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. El tema que quiero compartirles el día de hoy es uno de los más preguntados aquí en mi canal y es sobre la piel. Recibo muchísimas preguntas a diario de ustedes, que cómo cuido mi rostro, que cómo hago para que esté en este estado, que cuántos años tengo, que me veo más chiquita y muchas preguntas más. Pues bueno, llegó la hora de contarte varios de mis secretitos. Quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a compartir cómo tener una piel sin acné y joven por mucho más tiempo. Pero antes de comenzar, no te olvides de regalarme una huellita de cariño para saber que estuviste aquí. Ya si al final no te gustó el video, pues me lo quitas, no hay problema. Pero para que no se te olvide, vemelo poniendo. Y si no te has suscrito, suscríbete. Es totalmente gratis. Les estoy compartiendo videos todos los días con un altísimo valor que no te querrás perder. Así que, comencemos. Yo sé que muchas veces se han preguntado cómo es posible que una persona que no cuida prácticamente nada su piel tenga una piel casi perfecta y una persona que se cuida al exceso tenga acné, tenga manchitas y muchas cosas más. Y pues bueno, obviamente todos sabemos que un factor importante es la genética. Sin embargo, hay muchos factores que podemos cuidar para lucir una piel radiante, sana y joven por mucho más tiempo. Así que, ve tomando nota porque te será de mucha ayuda. Uno de los problemas más comunes que se desatan en acné son los desequilibrios hormonales. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces cuando acudimos a un dermatólogo queriendo mejorar la apariencia de nuestra piel, ya sea porque tenemos mucho acné, manchas, resequedad o hasta texturita en la piel y obviamente queremos que luzca más sana y más bonita. El problema es que muchas veces lo único que nos recetan son jabones y cremas para el rostro, sin darse cuenta de que mayormente los problemas que se desatan en la piel no son problemas directamente de la piel, sino internos. O sea, problemas hormonales, problemas en nuestro organismo y muchas cosas más. El que se vea reflejado en nuestra piel únicamente vendría siendo como un síntoma. Cuando nos recetan únicamente jabones o cremas que nos tenemos que untar en el rostro, es por eso que usualmente no vemos ningún tipo de mejoría en nuestra piel, excepto que nuestra cartera queda muy flaquita. Pero, ¿qué pasa una vez que el dermatólogo se percata de que esto no nos hizo ni cosquillas? Pues muchas veces optan por recetarte pastillas e incluso antibióticos. Y aquí es donde probablemente podemos comenzar a ver un cambio o una mejora en nuestra piel, pero muchas veces nos dura solamente un ratito el efecto y continúa el problema. Esto es porque no están atacando el problema de raíz, simplemente están cubriendo ese síntoma. Es como cuando tienes una infección en la garganta y de repente nada más tomas analgésicos para que se te quite la fiebre, el dolor y demás, pero el problema sigue estando ahí y no lo estás tratando de raíz. Y después de haber ido por varios meses y que nada funcione, es cuando muchas veces ya nos mandan a hacer estudios o ya es cuando deciden irse por un problema interno o un problema hormonal. Les cuento una experiencia que tuve hace unos años muy desagradable y complicada con mi piel porque tenía muchísima textura, de verdad no tienen una idea, es como si tuviera salpullido en todo el rostro, únicamente en el rostro. Y era muy molesto porque estaban bastante rojitas y era en toda la piel, o sea, estaba repleta de esas ronchitas pequeñitas. No les miento, acudí a varios dermatólogos. Yo creo que de 3 a 5 dermatólogos y todos me daban cosas diferentes, pero mayormente eran cosas untadas o cosas tomadas. Después de varios meses ya estaba súper desesperada porque nada me hacía efecto. Fue ahí cuando di con una dermatóloga excelente, de verdad que es especialista en la piel y me cambió la vida. Desde el momento en el que llegué con ella me percaté que era diferente a todos los demás porque antes de recetarme cualquier cosa, lo primero que me dijo fue, te vas a ir a hacer este estudio. Y recuerdo que era un perfil ovárico. Pues así lo hice, me fui a hacer el estudio y cuando le llevé los resultados, resulta que tenía un problema de prolactina alta, pero mis niveles estaban altísimos, o sea, prácticamente como si estuviera a punto de amamantar. Fue ahí donde me dijo la dermatóloga que ella no podía tratarme en ese momento, que primero acudiera a mi ginecólogo y una vez que me trataran esa cuestión, pues ya ella se encargaba de resolver los problemas que habían quedado aparte porque como la gran mayoría de los otros dermatólogos me habían dado muchas cremas, pastillas y demás, resecaron de más mi piel porque mi piel no estaba grasa. Mi piel tenía ese problema hormonal y estaban atacando directamente a la barrera de mi piel. Por lo tanto quedó súper lastimada y de verdad la piel se me veía hasta escamosa de lo seca que estaba. El dermatólogo me trató por varios meses y de hecho yo creo que estuve en tratamiento aproximadamente entre 4 y 6 meses, pero no les miento, mi piel se transformó, era otra literalmente. Para empezar toda esa textura de mi piel ya se había ido y lo único con lo que seguía batallando es que mi piel seguía bastante seca. Así que regresé con la dermatóloga y ya fue ahí donde comenzó a tratarme ahora sí con cremas y no me dio absolutamente nada tomado porque ya habíamos tratado el problema de raíz. Después de eso nunca volví a sufrir nada por el estilo, pero siempre que veo que estoy luchando bastante con algún problema, donde el acné sea como muy recurrente, acudo a ella y siempre lo trata de una manera excelente. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que la gran mayoría de veces son problemas hormonales o otros factores que les voy a mencionar enseguida. Otro de los factores más recurrentes en desatar este tipo de problemas es un déficit de nutrientes. Todos sabemos que es muy importante alimentarnos bien, saludable, pero no únicamente es nivelar o balancear bien nuestros alimentos y decir, ah, sí que tenga su porción de proteína, de carbohidratos, de vegetales, etcétera, etcétera, sino también cuidar los nutrientes y las vitaminas que vienen en nuestros alimentos, porque de ello dependerá que nuestra piel esté bien nutrida y que no se derive en otros problemas como el acné, las manchas, la flacidez y muchas cosas más. Es muy importante tener un buen nivel de los siguientes componentes que les voy a mencionar. La queratina. Yo sé que han escuchado muchísimo que esta es una maravilla para las uñas, tenerlas fuertes, tenerlas bonitas, para tener un cabello sano y que también influye en nuestra piel. Lo que muchas personas no saben es que la queratina afecta mayormente a las capas externas de la piel, o sea, no hace mucho internamente. Para esto vamos a cuidar los niveles de colágeno y de los aminoácidos esenciales que lo componen. Nuestro organismo necesita los niveles básicos de nutrientes para formar el colágeno, como antioxidantes, vitamina C y grasas saludables. Estas nos ayudan a evitar la flacidez y alimentar con materia prima a nuestro organismo. Esto ayudará a que nuestra piel envejezca de manera más lenta. Cuida mucho tus niveles de vitamina A y E, que son las más relacionadas con la piel. El déficit de la vitamina A está directamente relacionado con la piel seca. La vitamina E previene el envejecimiento y ayuda a la cicatrización de las marcas de acné. Además de que nos ayuda a mantener un buen equilibrio hormonal. De hecho, ayuda mucho a las mujeres que están pasando por el proceso de la menopausia. Puedes obtener la vitamina A en suplementos o directamente de tu alimentación y la puedes encontrar en alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas y los vegetales de hojas verdes, entre muchas otras opciones. Creo que el siguiente es bastante obvio en general, pero por cualquier cosa hago énfasis en él. Evita el tabaco. Este influye directamente en un daño muy severo a nuestra piel y a nuestro organismo. Acelera el adelgazamiento de la piel y provoca arrugas prematuras. Así que si fumas, yo contemplaría dejarlo. Un factor que puede ayudarte muchísimo a mantener tu piel sana, saludable y joven por mucho más tiempo es el ayuno intermitente. Anteriormente ya les hablé un poco sobre él en este video que les voy a dejar aquí, que si quieren ir a verlo al terminar este video, dense una vueltita para que entiendan más o menos esta cuestión. Pero de verdad es muy útil porque con él ayudas a mejorar los mecanismos de defensa de tu cuerpo. Para lidiar con el estrés oxidativo, que es un daño que ocurre en nuestras células. En factores como el estrés, radiación solar o una mala alimentación. Y esto es igual a menos envejecimiento y más producción de colágeno, elastina y células madre. Que ayudarán a renovar los tejidos, incluyendo el de la piel. Así que en general, no amores, no depende únicamente de lo que nos aplicamos en el rostro o de la rutina que tengamos en él. Constantemente me la paso diciéndoles en mis videos que es importante brindarle a nuestra piel aquellos nutrientes que ya no se agrega naturalmente después de cierta edad. Pero no es de cuidar únicamente lo que nos aplicamos, sino lo que ingerimos. De hecho, tiene un impacto mayor cuando ingerimos estos nutrientes, porque de nueva cuenta, todo viene desde adentro. Nuestra piel únicamente es el reflejo de lo que llevamos por dentro. Así que si quieres que tu piel luzca sana, hermosa, saludable y joven por mucho más tiempo, cuida mucho tu alimentación, tus hábitos. Si tú sabes que tienes malos hábitos en cuestión probablemente de fumar, de tomar, de desvelarte y de comer mucha comida chatarra que no te aporta ningún tipo de nutrientes, probablemente sea momento de cambiar esos hábitos y notarás una gran diferencia en tu piel si es que ya llevas tiempo sufriendo con este tipo de problemas. Así que medita las notitas que tomaste en este video y si algo no te quedó muy claro, repítelo y vélo nuevamente. Y si aún así dices, ah, ah, esto no me quedó muy claro, déjamelo en los comentarios y yo con todo gusto te lo resuelvo. Y si no lo sé, lo investigamos, cómo no, sin ningún problema. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.